¿Qué te pareció la otra trolea de Maddy? ¿Qué fue lo que pasó en primer lugar? No, 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 supuestamente depende de ella Ya, pero ¿qué fue lo que tú viste? ¿Y qué te dijo? De manera oficial ni de tener un desarrollo ignorante Responde, ¿qué te dijo? Ya, después que hiciste qué, ¿o salías o entrabas? Ya, ¿sabías? No, antes, mientras salías Ya, ya, ya Ya, ¿y qué piensas tú? ¿Qué pasó? ¿Por qué te dijo eso? ¿Por qué te dijo eso? No, no, después de eso, recién cuando subí, este, escuché en México No, está siendo broma Y yo, ah, ya Ya Ya, te cuento Lo que pasó es que ella escuchó Tú salías bien acompañado Como cinco personas ya le he contado Y ella, y ella escuchó Tú dijiste, voy a acompañarla Y ella escuchó, voy a comer Te dejé este, la, este, la voy a dejar acá Ah, ya Y el show voy a cenar No, así me dijo Ya, ya Y ella luego te dijo Provecho Ya, bueno, te contaré que todo es colapso Arrastró de risa durante una media hora De Maru Pero seguro que no ha hecho con mala intención Qué piensas del DAL 2012 Qué faltó, qué te gustó más Quién durmió más Faltó gente Faltó gente, ¿no? Ya, en tu grupo También, también Ya, ya, qué más Qué más Qué te gustó más Los honguchitos esos de falda y tomate Ah La comida ha estado Estaba aceptado Ha estado, ha estado mejor que el año pasado Bueno, teniendo en cuenta que el año pasado Yo estuve en el piso de abajo Entonces No 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 subimos una vez Ok Y ahí quedó todo Ok Entonces esta vez sí hemos podido Acceder a la comida Ok Y qué más ¿Y piensas venir para el siguiente DAL? Sí, me parece que lo que me da la atención a comparación de otros lugares, de otras competencias, de otras hackathons, es el componente social, y entonces eso es lo que hace venir acá, no tanto me da la atención de nosotros. Gracias.